Y voy a empezar a daros cifras impactantes y estadísticas también impactantes. En España se producen más de 40.000 fracturas de cadera al año. Unas 10.000 muertes directas son por esta causa. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Nos parece? Atención. Hasta el 95% de las lesiones se producen como consecuencia de una caída. No solo comportan una alta mortalidad directa, sino también indirecta. El 60% a los dos años. Y además de una pérdida importante de autonomía. Solo el 50% de estos pacientes se recuperan del todo. Vamos, que esto es un problemón. Pero estad tranquilos porque el siguiente equipo nos trae una fabulosa solución. Un cinturón que evita las fracturas y ayuda a prevenir las caídas mediante análisis masivos de datos. Aquí vuelven los datos. ¿Cómo os habéis quedado con esto? Lo del cinturón y además es invisible. ¿Queréis saber más? ¿No? ¿Nos vamos a casa? ¿Queréis saber más? ¡Sí! Pues bien, estáis de enhorabuena porque lo va a hacer Carlos Jesús Pérez, el director ejecutivo de Avirca Solutions, que nos presenta Protec. Adelante, Carlos. Yo soy el promotor del proyecto Protec, de Protection Technology. Y nuestro fin es comercializar un cinturón destinado a prevenir fracturas de cadera, principalmente en las personas mayores. Mediante un cinturón que se puede llevar bajo la ropa cómodamente, es ergonómico y se despliega y funciona como un airbag, pero sin sus inconvenientes, porque este material tiene la misma capacidad de absorción, pero se puede rearmar en el minuto siguiente de haber prevenido una fractura de cadera. Además, el mecanismo mantiene su capacidad de absorción y de disparo indefinidamente, al contrario que otros desarrollos que están basados en CO2 comprimido y que con el tiempo pierden esa capacidad y esa fuerza. Además, no tiene capacidad para producir disparos accidentales que podrían desembocar en una caída. Hemos desarrollado ya cuatro prototipos. El último ya es funcional. También hemos desarrollado la parte de recargar datos, que es un monitor inercial. Y lo que pretendemos es aunar estas dos líneas de investigación en un solo producto que sea capaz no solamente de prevenir las fracturas de cadera, sino también de analizar masivamente los datos que proporciona respecto al movimiento. Buenas tardes. Fracturas de cadera. Un problema que nos afecta a todos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la fractura de cadera no es solamente un hueso roto. Se carga la autonomía de la persona mayor y, por tanto, la nuestra. De manera directa, por los cuidados, por la rehabilitación, por los días de trabajo perdidos, etc. Pero también de forma indirecta, por el alto coste sanitario que tiene, que al final pagamos todos, ¿verdad? Elena ha dicho que son más de 40.000 fracturas al año. ¿Y eso en campos de fútbol cuánto es? Para que nos entendamos. Pues el Sánchez-Pizjuán lleno hasta la bandera. Además, una de cada cuatro personas acaba de la peor manera posible después de un año. Estamos hablando de ocho veces las víctimas de tráfico. Bueno, afortunadamente, los problemas están solucionados porque los recursos son proporcionales al número de víctimas, ¿verdad? Pues no. Contabilizamos las víctimas de tráfico desde hace más de medio siglo. Sin embargo, las fracturas de cadera ha salido el informe antes de ayer. Estamos hablando de una gran demanda que es satisfacer. Y para satisfacer esa demanda nos pusimos a trabajar ingenieros, usuarios, médicos, farmacéuticos y hasta gestores de residencias de mayores. Y gracias a ello hemos llegado a dos importantes conclusiones. Una es que el cinturón no puede ser un embeleco, como dice mi padre, una cosa molesta. Y dos, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, que debe incorporar tecnología IoT para informar al entorno y para localizar al usuario si se cae. No solamente eso, sino que sirve como herramienta para prevenir todo tipo de caídas analizando los datos. Y así, por ejemplo, conocer si el nuevo medicamento prescrito pone en riesgo la seguridad del paciente. Porque la verdad es que hay muchas pastillas que acaban con el mayor en el suelo. Nuestra meta es culminar una ronda de 50.000 euros que acabamos de abrir para alcanzar el mercado nacional y posteriormente el internacional, que ya ha mostrado interés por su distribución. Y ahora empieza lo interesante. Sus preguntas quedo a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.